Mi nombre es Sandy Córdoba. A la raíz de la separación de mis padres, yo me torné una joven muy rebelde. Me sentía muy triste, muy humillada. Era una joven muy inconstante porque decía, no, ¿por qué mi padre me abandonó? No tenía un buen relacionamiento en mi familia. Cuando yo llegaba a casa, yo tenía un vacío muy profundo y no sabía con qué llenarlo porque las amistades estaban, ellos no llenaban aquel vacío, sentía una tristeza inmensa, no tenía paz interiormente, no podía a veces conciliar el sueño porque me paraba llorando. Y es así que yo recibí una invitación para llegar al centro de ayuda. Yo empecé a acudir al centro de ayuda, fue ahí que yo noté un cambio. Al principio yo iba hacia mis tratamientos, pero sentía aquel vacío aún dentro de mí. Es ahí que yo escuché hablar del ayuno de Daniel. Entonces ahí yo puse toda mi fuerza. Yo quiero conocer a aquel Dios, aquel Dios que te da aquella paz, aquel amor que yo nunca tuve. Entonces yo empecé a hacer mis propósitos, yo empecé a hacer mis ayunos, mis oraciones, me levantaba de madrugada porque yo quería que mi vida fuera otra. Solamente podía tornarse otra cuando yo recibiese el Espíritu Santo. Entonces yo empecé a frecuentar los miércoles, los domingos, en los estudios bíblicos que se hacían, en el centro de ayuda. Y ahí fue que yo recibí el Espíritu Santo. Cuando yo recibí el Espíritu Santo fue el regalo más precioso de Dios para mi vida. Yo pude sentir la paz, la alegría. Fue inmediata. No pasó ni días. Cuando yo recibí el Espíritu Santo fue una paz inmediata. Sentía alegría, mucho amor por las personas que estaban sufriendo. Yo sentía deseos de traer toda mi familia, que aquello que yo recibí también ellos podían recibir porque es ahí que ellos podrían no tener la felicidad completa. Pero no fue de la noche a la mañana. Yo tuve que sacrificar mis amistades. Yo tuve que sacrificar mi propio querer de yo no ir más a las fiestas, de yo no ser más una chica rebelde. Entonces yo tuve que poner mi parte. Cuando yo empecé a poner mi parte fue que Dios miró aquella necesidad dentro mío y es ahí que yo recibí el Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo es todo en mi vida. Él es mi complemento. Teniéndole a Él, pues yo no digo, no me falta nada. Yo puedo decir que ahora mi vida es totalmente transformada gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo en mi vida.